¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay no, por favor, ¿qué pasó? Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Esperamos cómo está mi abuelo. ¿Esta era la fundación de Ricardo Roberto? ¡No! ¡Roberto! 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 ¿Eh? ¡Roberto! Ah, me equivoqué. No, porque yo tenía hoy la fiesta de... ...mierda, estoy. ¿Eh? No, porque yo no lo puedo creer. Se va a ganar un golpe en el que le era la mi abuelo. Yo no lo puedo creer, la alba a mí. Pero la última palabra me la dio por favor. ¡Roberto! ¡Roberto! Me dijo abuela, no me muevas las damas. Y se cagó muriendo todo. ¡Roberto! ¡Un aplauso para el abuelo! ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas tardes, ¿cómo te vas? Y voy a contar un chiste que se te van a caer la teta. ¡Ay! Ya te lo contaron, mi padre. ¡No! ¡Pero paranca! ¡Pero paranca! ¡Eh! ¿Qué le pasa? Le debemos ponerte los callos. ¿Qué le interesa los mocos? ¿Cómo te va? ¿A mí viene usted? ¡Pero lo apagaba que no soy el febrero! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué pelotura! ¡Ay, muchas gracias! ¡Usted también está fuerte, señora! ¡Escuchame una joya de su cabrón! ¡Cuántas cosas que le pasó en la ornita! ¡Ah! ¡Es un montón! ¡Es un montón! ¡Es un montón! ¡Usted sabe todo, ¿no? ¡Se ve todo, no! ¡Se ve todo, no! ¡Es un montón! ¡Que lo ve! ¡A confiar! ¡Es un pedazo de hijo de su madre! ¡Sí, ve! ¡Ay, si no me digas! ¡No me digas! ¡No me digas! ¡Sí, verdad! ¡Claro que es verdad! ¡Usted sabe cuál es la verdad! ¡Que salió con la verdad! ¡Sí! ¡Si! ¡Saió con la verdad! ¡Saió con la verdad! ¡No! ¡Bueno! Pero no te sabes! ¡No lo digas ni pauletras! ¡Para centralmente que te dené huevo o te! ¡Pero! ¡Miré! ¡Mi villa! ¡Tambi 시냄! ¡Tambi 시냄! ¡Tambi! ¡Miré! ¡¿Quieres estarlo? ¡¿Quéesi de la chiave?! ¡Ah! ¡Es otro nuestro ser! ¿De dónde? Porque me dijo a la otra vuelta, me lo encontré, me dijo, abuela, ¿te gustaría ir a pasear en mi gusano loco? ¿Qué me da para pasear en mi gusano loco? Ay, mi bebé, ¿cómo te da, abuela? ¿Eh? ¿Ya saliste de la cárcel? No, no te hacía, este lo pusieron preso por violar vieja en los helicópteros, una amiga mía la violó con su vez, dice que la viola a TV porque quiere su teléfono, ¿te lo hizo? ¿Y la quién está yo? Este no deja aquí de encontrarme esta noche. Lo conozco de un baile de polizorro. ¿Cómo te da, abuela? La locura. Ah, que roso, me acuerdo lo que le hizo una amiga mía, ¿eh? Una amiga mía se la llevó del baile y dijo, venga, voy a la canción, le voy a mostrar la felicidad. Si la llevó del baile, no, se la llevó y no. ¿Viste? Pero si yo sabía que este también lo hubiera llevado a un hotel, me hubiera contestado si yo sabía que a dónde se preparaba, me hubieras ganado la volvacha. Muy bien, la volvacha. Acá estoy, estoy, mire, la estoy esperando en el libro, nos esperan a escuchar a Jiménez. Venga, siéntese, abuela, venga, venga. La verdad es que hay algo en el baile acá, ¿sí? Mira cómo se hacen los pendejos, porque nadie es al cuadro. A nosotros, papi, no tiene bien, ¿verdad? No. Y si te ahorran por seis pesos, podemos comer todo. Claro, tenemos todo en el sobra, ¿verdad? ¿Sabés cómo le dicen a la presidenta? Ay, ¿cómo le dicen? Por fina de baile. ¿Por qué? Si sigo pensando en el prese, lo van a colgar en el gollo. Ah, ¿verdad? Pero yo no quedo como millonarista acá, sino a nosotros no vamos a colgar de la olla. Yo no extraño a Jiménez. ¿En serio? Estráncan. Cuando se murió a Jiménez, no llegó un vacío a quince pesos. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes han hijas de sus hijos en Jiménez? Joder, puta, no, 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 no. Le extraño, no sé, pero está viejo Tyréty con el otro que se disfasó. Se puso las botas en blanco y pelicones, ¿sabes? El circo todo, dime. Se me cayó otro ídolo. ¿Vos te vas a bajar los destineros? Deja, te dejo de la abuela. ¿Pero cómo? No. ¿No ves cómo nos tratan a todas? Desde el casino viene a Rosario. Dicen que hace un metro le están haciendo un conchero a ella. No soy ordinaria, abuela. Escúchame. Yo que parecía que hubo ahí un fato con los zonas que mereces con Maravilla Martínez, el negociador, parecía que ella estaba un poquito calienta. No, 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 no. Hoy me tuvo que ponerse una sola vírgula a la rama. ¿Qué? La prejuvena.